La señora Guadalupe Castillero, la terminal de transporte de la provincia de Colón, terminó en un gran caos cuando se registra este hecho, este estudiante de 15 años, del quinto año del colegio José Guardiavega, cuando ya terminada su jornada de clase, se dirige hacia su hogar en el bus de la ruta Salamanca-Colón, sube un sujeto que le arranca lo que es su celular y recibe una herida con un cuchillo en lo que es el hombro izquierdo. Él es trasladado hacia el centro de urgencias del hospital Manuel Amador Guerrero por esta situación que se da en la terminal de bus donde la comunidad colonesa pide más seguridad. Afortunadamente, este estudiante está fuera de peligro, pero sus familiares piden a lo que son las autoridades más rondas policiales, ya que este hecho se registra a plena luz del día. Vamos a escuchar a uno de los docentes del colegio José Guardiavega que conversó con el equipo de Nes Noticias en la provincia de Colón. Muy poca información nos da en el lugar de la situación, sin embargo, si se hizo un operativo rápidamente, quiero manifestar de que el joven fue herido con arma blanca, fue cortado, donde recibió tres puntos de estructuración y en este momento ya salió y se pusieron su respectiva denuncia. Escuchamos lo que indica el comisionado Benjamín Zambrano, jefe de la zona policial, los operativos que realiza la Policía Nacional en los sectores de la terminal de bus. El agresor logró darse a la fuga mientras que la policía llegó a coordonar el área para proteger la escena de este hecho. Muchas personas han indicado que este sujeto ya es reincidente en robar en los buses que se mantienen esperando a los pasajeros en la terminal de buses de la ruta Salamanca-Colón, también de igual forma en los buses de Buenavista, y piden a las autoridades realizar operativos para dar con la captura de este sujeto. Desde el informe del sector atlántico, Carlos Araúz, Nes Noticias.